Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María Preparación de 33 días con el Padre Mauricio Loaiza de la Diócesis de Soacha en Bogotá, Colombia Oraciones para la Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María Dice la Santísima Virgen María en el mensaje en Medjugorje el 1 de octubre de 1992 Queridos míos, estas oraciones son para obtener las virtudes. Se empieza con el credo, luego sigue la consagración a mi corazón inmaculado y después el ángelus. Posteriormente se reza la virtud seguida por el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y la oración al Espíritu Santo. Después se recita la siguiente virtud y así se contemplan las siete virtudes, fe, esperanza, caridad, humildad, paciencia, perseverancia y obediencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy del todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Ángelos El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Coronilla de las virtudes Primera virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo te pertenezco solamente a ti, oh Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Segunda virtud Esperanza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Tercera virtud, Caridad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Cuarta virtud Humildad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Quinta virtud Paciencia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Sexta virtud Perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Séptima virtud Obediencia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócame alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como el tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mi amor para ti. Ayúdame, oh Madre, a hacer tu corazón más conocido cada día. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre celestial, conságrame a tu corazón y a tu divina voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Consagración al triunfo del corazón inmaculado de María, Reina de la Paz, Mensajes de Međugorje, Décimo Séptimo Día Ángel mío, la culminación de mi triunfo estará a la altura de la respuesta de mis hijos. Te digo que vendrá como el viento. No verás de qué dirección viene, ni cuán cerca o lejos está. Solo sentirás su roce y oirás su voz. Tienes que estar listo. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz en Međugorje, Agosto 3 de 1993 Guía Sin la consagración es imposible que florezcan nuestras almas en la relación de Dios y Nuestra Señora hasta el grado donde Él desea. Quien se niegue a Nuestra Señora nunca podrá alcanzar la altura hasta donde Dios desea llevarla. Estas gracias que vienen de Dios son dadas con la intención de que sean aceptadas únicamente dentro de la unión que Él ha creado. El alma se formará en Jesús y Jesús dentro del alma. Porque la cámara de los sacramentos divinos está en el seno de Nuestra Señora donde Jesús y todos los elegidos han sido formados. Pues así como Cristo Jesús fue formado en el seno purísimo de la Virgen María así cada consagrado al corazón de Jesús a través del corazón de María debe ser formado dentro del mismo seno virginal de la Virgen de la Virgen Madre. Ella tendrá que concebirnos a cada uno de nosotros si queremos tener el corazón de Jesús si queremos tener la sangre de Jesús si queremos tener el ser de Jesús en nosotros debemos pasar por aquel vientre puro y virginal en donde se formó Jesús donde fue formado su corazón donde fue entretejido su cuerpo donde fue dada su sangre allí donde fue formado Jesús se formarán los otros hijos de Dios en Jesús otros Cristos desde el seno purísimo de la Virgen María y cada uno de ustedes saldrá como sacramento divino seremos seremos formados como sacramento como misterio de Dios dentro del seno purísimo de la Virgen María y así podremos ser no solamente como Jesús sino como María y ser como María para poder ser como Jesús esta es la razón por la cual nos comprometemos a la consagración a nuestra Señora para establecer más perfectamente la consagración de nuestros corazones a su Hijo dirección para ocupar nuestro lugar en el triunfo de nuestra Señora nosotros debemos ser como las diez vírgenes que esperan la llegada del novio debemos esperar con las lámparas llenas de aceite y estar listos en estado de gracia para la llegada de su triunfo esta preparación de los treinta y tres días es esa disposición para estar listos con nuestras lámparas encendidas para que cuando llegue el momento final estemos con las lámparas encendidas las lámparas de nuestro interior llenas de luz de gracia para alumbrar mantengámonos fuertes en esta batalla final por la paz del mundo cuando los golpes de la persecución nos alcancen demos el ejemplo y permanezcamos imperturbables y alcemos en alto nuestra espada de la verdad para alumbrar el camino de los que buscan en la oscuridad para los consagrados a su corazón inmaculado todo es ocasión de mérito y consuelo meditación oh inmaculado corazón de maría ayúdame para que mi alma nunca contradiga la voluntad de dios permíteme esperar con la lámpara encendida la llegada de tu triunfo querida madre yo deseo corresponder a los deseos de dios así como tú lo has hecho siempre haz que las llamas de amor que consumieron la vida de mi jesús en el altar de la cruz vengan y tomen posesión de mi corazón entero concédeme que este momento de luz de bendición de la consagración me llene y pueda estar envuelto solamente en tu amor y que solo suspire por amarte más y ser como tú y ser como Jesús todo lo espero por la intercesión de tu corazón oh virgen santísima ayúdame a hacer ese fiat a dar ese sí hágase en mí según tu palabra dice el cantar de los cantares guárdame en tu corazón como tu sello cantar de los cantares capítulo 8 versículo 6 el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre amén amén chau 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 Gracias por ver el video